Es otra noche y yo al mando de la cocina En un barrio donde la suerte se termina Ya no juega Cristo y el diablo sigue a las corridas A ver si puede hacerse cargo de mi vida Ya lo conocía o ya me conoció el primero Por esto pago normal entre bandolero Cambiar el cuchillo por monedita o un sombrero Cada gota que salpica su mundo nuevo El tiempo todo lo supera, todo se lo queda Los que ayer te abrazaban hoy te disparan de afuera Todos quieren apostar pero no sueltan las monedas Porque es más fácil comprar cuando la plata no se entrega Yo me hago respetar tan solo con una mirada Los miro fijo, hijo, no preciso decir nada Yo me perdí la vida entre las madrugadas Buscando un nuevo horizonte en alguna tierra sagrada Ahora suena por los bloques todo lo que saco Y yo contándole a mis hijos que por esto mato Que el barrio tiene su mensajero hace rato Lo llaman el mero mero y es quien les cuenta el relato Un par de gatos me quisieron dar de baja Pero el H esquiva pasa, mete el gol y las ataja Yo no lo quiero agrandar pero dándole ventaja No lo pueden alcanzar, el mero fuma y se relaja Microfón, puño y letra por la pista dando escuela La pístola escondida en los fondos de la escalera Cuchillo en la mano y con el corazón afuera Le grita a los cuatro vientos que él defiende la bandera Sálvese quien pueda, hay tiradores a la vista Peleadores en la lista que sueñan llegar afuera La vida de artista que creen que es la verdadera Termina dándole chispa antes que alguno lo prendiera No es la nueva era, la vieja ve como se juega Cuando el mundo es egoísta te abraza aunque no te quiera Dame la primera, pa' que yo te ponga la quinta De forma distinta, así es mi vida Puede que pa' que la vaina quede clara estoy de nuevo yo Solo llegué con barra, no traje ni el 32 Pa'l que cree que la sabe, pa'l que nunca la aprendió Pa'l que piensa que ahora está a la venta por robar los flow Maninga no hay comparación cuando entro a la cabina El 10 de la Argentina en esto de narrar los textos que los apadrinan En otra liga, su padre juega en otra liga Es 2020 y al Bumbab le sigo dando vida No tengo que cambiar la voz ni tirar pose Es consecuencia de mis pasos seguir siendo un prócer No compro con el falso caso que todos conocen Yo no me caso con ninguno de todos sus dioses Dejose el beat del Real G, pone la street al mando El doping me da positivo como Diego Armando Y vos hablándome de drogas que me estás contando En el barrio y en el penal no te captan el mambo Eso no es música, es droga Es a rap, sesión número 30 Es el fucking metal, metal, metal Fucking metal, metal Fucking metal, metal Es el fucking metal, 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 Gracias por ver el video.